La Paz La Paz es un lugar muy tranquilo, muy agradable. Se sigue mucho lo que es la cultura japonesa. Aparte de lo que es la danza japonesa, hay el tambor también. Y creo que la gente es muy cálida también. Yo desde chica siempre estuve acá en el grupo. Desde los 3 años por ahí empecé que mi abuela me estaba enseñando. Y desde ahí siempre en la parte de mi vida estuvo lo que es la danza japonesa. En el año 2016 me fui a Japón a hacer una capacitación de la danza japonesa. Ahí aprendí muchísimas cosas que ahora les estoy enseñando también a las chicas. Y eso fue lo que más me motivó a seguir ayudando. Es una forma de arte de expresar la cultura, las costumbres japonesas de una forma natural y suave. Es poder expresar lo que uno siente, lo que es la vida. Lo que es muy importante de tener en nuestra vestimenta tradicional es que a través de eso podemos expresar nuestros sentimientos y hacer reflejar también lo que es el contenido de la persona. Y aparte que están descendientes paraguas de acá, mestizos también. Espera que sigamos así, que pase de generaciones y que se presenten gente que quieran ser profesores también y que sigamos adelante. Le agradecemos a toda la gente que nos aposa. Estamos con la esperanza de que mucha más gente se interese en la danza japonesa y que le guste que podamos seguir juntos. Gracias. 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 Gracias.